Como estamos transmitiendo ahora Amplard todo es chacota, todo es regresión Pero también toda seriedad cuando tiene que ser seriedad No llevo ante noche, hemos tenido la sesión de San Pedro Vivimos momentos tan fabulosos porque había una tensión energética tan increíble Y la verdad que me gustaría que mi compañero... ¿Cómo te llamas? Se me olvidó cómo te llamas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jeremie Muy bien, me pareció muy bien Me pareció muy bien Sesión inolvidable Eso ¿Cómo te llamas? Adriana Gracias por ser padre, hija y hija Por ser bien, por ser hermano Por ser único músico y curado Y eso aprendimos esta noche con San Pedro Y es una lección muy importante Me pareció muy bien No sé así pero... La verdad que yo te vi muy activo Te vi muy colaborador contigo mismo ¿Conseguiste ese objetivo que andabas buscando? Sí Claro Encontré un poco una luz Había un poco de oscuridad Y... Puse la luz ahí Ya encontraste la luz La luz, no la linterna de Flashlight La linterna interna Como ustedes pueden ver Tenemos el humor a tope Aquí no hay tristeza, todo es alegría Tenemos a... A nuestra querida amiga ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Carolina 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 ¿Nos podrías explicar tu experiencia que tuvimos? Buena onda, buena gente Charlas de corazón Conversaciones muy honestas Y por eso Como he decidido en mi vida de todas formas No se puede Si no hay el sitio Y no hay la gente No se puede hacer sesión de nada Aquí Hemos... Tenido los dos Era una gran historia Gracias a ti, Inger Gracias a ti Mis noruegos preferidos Gracias a ti Por haber traído centeros Compartirlo con nosotros Y... Creo que también Jeremy, como yo Estabamos muy alegres de estar con ustedes Gracias Gracias En inglés Ok, entonces, tuvimos una sesión, una huachuma sesión, ¿no fue? Sí. Fue una buena sesión, porque, bueno, yo decidí en mi vida que no haría ningún tipo de sesión de drogas sin las personas correctas en el lugar correcto. Y aquí en Sicilio, tuvimos dos, y estamos muy felices por eso. Gracias, gracias por estar aquí, gracias a mis amigos de Noruega, por traerlo aquí, por compartirlo con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal de vosotros? La experiencia de San Pedro en Friday night, en Halloween, fue increíble. Gracias, gracias por la oportunidad de disfrutar este momento. De disfrutar este momento que hemos pasado. Te digo, es una de las mejores de mi vida. Gracias, Jeremy. Gracias, Péren. Gracias, Péren. Así, es solo una cosa que tengo que decir. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Oh, there's one more thing I'd like to say. Thank you very much in here for taking care of the fire. Go for now. Thank you, perfect for you! Thank you, perfect for you. Oh yeah! Oh yeah!